Startup Vitalop ha desarrollado una botella que purifica el agua en un 99,999%. La Startup Vitalop ha desarrollado una botella que puede purificar el agua en un 99,999%. El dispositivo se llamó Vitalop Defender. Está destinado a viajes, donde a veces hay problemas con la disponibilidad de agua limpia. Con solo presionar un botón, la botella puede eliminar casi todos los contaminantes del líquido. Para el funcionamiento de la botella, los expertos han desarrollado un sistema de filtración de 5 etapas. 1. Primero, el agua pasa a través de la malla, que elimina grandes depósitos en el agua. 2. La segunda etapa es el microfiltro, que se encarga de eliminar las bacterias. 3. Luego viene un limpiador halógeno que puede eliminar los virus del líquido. 4. El filtro de carbón activado elimina metales y productos químicos del agua, mejorando el sabor y la seguridad. 5. El último nivel de limpieza es un filtro de grafeno que elimina los microplásticos y proporciona apoyo antibacteriano. Se tarda un promedio de 45 segundos en purificar el agua. Cuando la botella está completamente llena, se pueden obtener unos 700 mililitros de agua purificada. Te invito a que sea parte de mi canal para informarte de noticias de último momento de ciencia y tecnología y activa la campanita para que mis vídeos te lleguen de inmediato y no te olvides de darme un like.